Marta Palau, fantástica artista mexicana multifacética y vanguardista de origen español, nacida en 1934. Su alfabeto es la tierra, el barro, las ramas, el amate, el algodón, la madera, el carrizo. Se apropia del espacio de los objetos para encontrar en ellos la manifestación de lo sagrado. Un lenguaje tribal, ancestral y a la vez moderno y actual, conmovedor. Creo que el arte puede delatar el problema de las injusticias, puede señalarlas de una forma diferente. Por eso toda mi obra tiene una influencia política muy fuerte. Palau encuentra el sentido profundo del arte en lo sensible, en la investigación y apropiación de ritos. Resignifica y teje los espacios. Encuentra el conocimiento mágico, la manifestación del invisible. Crea ambientes con objetos cotidianos que transforma para convertirlos en un nuevo ritual. Lo importante de la obra es lo que está detrás de ella, lo que no se ve y va apareciendo poco a poco a medida que la ves. Palau no se desconecta de las necesidades e injusticias sociales. Aborda temas sobre la frontera, la migración, la guerra, el cuerpo, la identidad y el poder femeninos a través del pensamiento mágico. Un discurso que se manifiesta en la muestra que exhibió en diferentes museos titulada Tránsitos de Nahuali. Nahuali significa náhuatl, mujer protectora, hechicera. Taa na. Loria. Tránsito day. Tránsito day. Gracias.